Dígamelo mi gente, ¿qué es lo que? Bienvenidos a su canal, Amado Cray Bueno, saben que estamos reaccionando A el playlist de Solitario De acuerdo a como se encuentra en su canal Porque sé que también hay algunas canciones sueltas Que no están en playlist Hicimos el playlist de 2016 Y luego hice un comentario sobre lo que vi En cuanto a temática Hice el playlist de 2017, todavía no he hecho El comentario, que es el objetivo De este video Ver ciertas temáticas que se repiten En comparación al de 2016 Y también a lo que vamos a ver En el 2021 Con su serie en defensa del arte Y una de las cosas que acá Por ejemplo, empieza a vislumbrarse más Es la idea de Él viendo pornografía, ¿verdad? Que va junto, lo ha dicho Junto a la idea de no tener novia Él dice, por ejemplo, una canción De porno y como creer, virginidad Mi vida ¿Cómo es mi vida? Mi vida resumida en dos frases Algo así como que él dice No recuerdo muy bien Pero la idea de la pornografía Está acá Él la trae Algo que no había hablado en el 2016 Sí había hablado sobre esa idea De no tener novia Y que con un pesimismo Que viene del 2016 también Que quizás nunca la va a tener Y que nunca va a conocer eso Eso lo mantiene en esta Algo que obviamente En defensa del arte O en el solitario de 2021 No vamos a ver Ya sea tanto el pesimismo extremo Que tiene El nihilismo que tiene Y eso, ¿verdad? Y la idea de la pornografía No creo que lo ha mencionado En el 2021 Porque también está lo de la novia Que sí, ya la tuvo Y todo lo demás, ¿verdad? Algo que vamos a ver, por ejemplo Con una canción como Garabato Que nos trae otra temática Completamente distinta Pero ya eso es más nuevo Y eso cuando lleguemos ahí Hablamos de ello Otra de las cosas Que sí trae del 2016 Es esta idea De el bien y el mal De el actual bien Y el actual mal Es decir Me parece que cuando era pequeño Él siempre actuó bien Sin embargo No entiende De por qué las cosas Le van tan mal Y esto ya lo había comunicado En el 2016 No tendría que ver bien Escuchar bien Si en el 2021 Él todavía mantiene Esa idea De que a los buenos Como que no le va tan bien ¿Verdad? Como que la Parece que a los malos Que le va bien Independientemente Socialmente se quiera Que uno haga el bien ¿Verdad? Y esto lo había comunicado Y me repito Con ideas como la de El libro de Cándido De Voltaire El mismo libro El mismo cuento O novela Con dos L Zadig Del mismo Voltaire El mismo Justina y Julia De Marquise de Sade Que como dije En esos videos Y como he dicho Parece que Marquise de Sade Había leído a Voltaire Y basó mucho La idea esta De utilizar Personajes buenos Benignos Que le va mal Y personajes malos Que le va bien En el cuento este En la novela De Sade Que de hecho Está acá Miren Este es Julieta Es bien largo Bueno no lo pueden ver Pero ya Esto es otra cosa Que él mantiene acá Tendría que ver Si él mantiene eso En el de 2021 En defensa del arte Defensa del arte No creo Que eso es otra cosa Que vamos a ver Que él arrastra Y esto lo hizo En el 2016 La idea de los videoclips Lo ataca de nuevo Aunque aquí lo hizo Creo que una sola vez O dos En el 2016 Ya lo estaba haciendo Y esto es importante Porque en defensa del arte Él vuelve a atacar La idea de los videoclips ¿Verdad? También Y también En esta Si no me Fue en esta Déjame ver Porque en esta No recuerdo Si en esta Fue que hubo Colaboraciones Porque creo que fue En el de 2016 Que hubo Varias colaboraciones Que estuvieron bestiales Pero ya acá No creo Que hay colaboraciones De solitario Déjame ver Déjame buscar Pero si vemos también Canciones que tienen Más filosofías Ya aparte O sea Como que no 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 lo repite Por ejemplo En Omnia Omnia Morse A Equat Que de hecho Hicimos un video También explicando La frase Como tópico literario Él está hablando Sobre diferentes ideas Ahí también Hay una idea también De individualidad Que él empieza a explorar Que lo dijo En otro tema También Lo dice como Un egoísmo colectivo Que ya yo había Explicado en ese tema Que también se utiliza Para la idea del comunismo Cuando en contra A la idea del capitalismo Como los egoístas Pero el comunismo Lo puede ver como Un egoísmo colectivo También ¿Verdad? Solo habla sobre Esa idea de ser Individualista También habla sobre La idea de la religión La ataca fuertemente De hecho En el 2017 Es donde él trae Siglo I Después de solitario Y también demencia Que fue la primera canción A la que yo reaccioné Y en esa Aquí él está atacando La religión Y más que la religión La idea de la moral Objetiva ¿Verdad? Entiendo yo De que en este momento Él tiene una Una idea De la moral Relativa Es decir Que la moral Es relativa Que es subjetiva Se podría decir Que no es Algo objetivo Es decir Como que depende Incluso se podría decir Acercándolo a la idea Del bien y el mal Que estaba hablando Anteriormente De que a los buenos Le va mal Y a los malos Le va bien Que a la moral Relativa que él tiene Se parece un poco Incluso a la de Marquis de Sade En el sentido De que los malos Los más fuertes Son los que deciden Lo que está bien Y lo que está mal Una idea de que Bien platónica También en el sentido De que la justicia Lo deciden Los poderosos ¿Verdad? El que esté en el poder Pero miren Buscando acá En el 2017 Si veo eso De que Aquí no Bueno si Está la colaboración De Ivo Incuerdo Miranda Una Una colaboración Veo que se encuentra acá En 2016 Vimos otra también Debo decir Que en este 2017 Las canciones Continuamente O sea Estuvieron bestiales Todas casi O sea En 2016 Y no digo que Porque por lo menos A mí no me ha parecido Canciones de solitario Que he escuchado Mala No hay una canción Que diga Esa es mala Sino de que Obviamente Algunas canciones Que son más buenas Que otras Pero si puedo basarme En que buena 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 Así como que Subiendo Y va elevando Y que si yo quito Un nivel 2017 Me parece que Tuve el tuvo Bien fuerte En comparación A 2016 Y en 2016 Fueron bueno Como quiera ¿Verdad? Como dije Demencia Fue la primera canción Que yo escuché De solitario Omnia Morsa Equat Es una de mis canciones Favoritas Dolor, tripas y mierdas O sea Esas causiones Son duracas En fin También vemos la idea Del suicidio Que lo menciona acá Varias veces Algo que le hablan En 2016 también Pero algo que Él también acerca aquí Es no solamente El suicidio de él Sino de que Voy a tener que Terminar matando gente También Es decir No es que me voy a suicidar Nada más Por el problema que yo tengo Sino de que me voy a llevar Gente conmigo Y también está la idea Veo en este 2017 De que el mal que le ha pasado A él No es producto De sus elecciones Solamente Sino de que Es producto De lo que otros Han hecho de él Es decir Podemos hablar del bullying Incluso podemos hablar Del estatus social Y económico Que él tiene Ya que es algo También que menciona Por ejemplo Hay una canción En la que menciona De como que me robo Uno banco Que si o que Y quemo Que si Y quemo un montón de cosas Porque también Está la idea De que Ellos nacieron pobres Y tienen que vivir Con esta idea Incluso en Omnia Morsa Equal Cuando habla de que No pienso pagar Mientras esté vivo No pienso pagar mi tumba O sea Como que no tiene sentido Y en ese mismo tema Está el coro Que él dice Y vivirás más Si tienes un poco más de eso Y serás un poco menos Si tienes menos de eso O sea La idea de la libertad Está relacionada A cuánto poder adquisitivo Tú tienes Es decir Cuánto capital económico Tú tienes también Te da más libertad Y como él no es rico Algo que también Enfatiza en En defensa del arte Obviamente no va a tener Ese mismo poder adquisitivo Aquí enfatiza Como dije La idea de su virginidad De lo de no tener novia Lo de la pornografía Lo del bien y el mal Lo del videoclip Lo trae Lo del ser real también El pesimismo Y el nihilismo Acá está Acá ribota Y no sabría Qué cosas más Había mencionado Déjenme saber Si ustedes recuerdan Alguna cosa Alguna otra cosa También De Solitario de 2017 Principalmente Que se acerque Al Solitario actual Contemporáneo 2021 El de En defensa del arte También, ¿verdad? Pero bueno Lo dejo hasta ahí Suscríbanse Mi Instagram está ahí abajo El link a mi segundo canal También está ahí En donde estoy leyendo Las fábulas de Esopo Y quizás continúo mañana Con Solitario 2018 ¡Gracias!